Instalados en semifinales del Balonquía Azteca, la escota hidalguense se reporta lista para los últimos 90 minutos que definirá el finalista en la serie entre Gallos y Tuzos. Cotejo que tendrá como escenario el estadio de la Corregidora de la Ciudad de Querétaro. La última ocasión que Tuzos y Gallos se vieron las caras en torneo regular, se registró en la jornada 3 de clausura 2015. En encuentro jugado en la cancha de Hidalgo, los comandados por Diego Alonso se quedaron con la victoria al son de dos goles por uno. Con anotaciones de Miguel Herrera aquí igual 20, Diego de Buena al 29 y Orbelín Pineda de la visita al 63 de tiempo corrido. La última ocasión que Gallos y Tuzos se enfrentaron en la Corregidora de Querétaro se registró en la jornada 3 de la apertura 2014. En aquella confrontación, los locales se quedaron con el triunfo por contundente marcador de dos goles por cero. Con anotaciones de Camilo da Silva Zambezo al 58 y Ángel Baltasar Sepúlveda al 91 de tiempo corrido. Los números de Gallos y Tuzos en la nueva franquicia desde la apertura 2013 nos indica que se han enfrentado en cuatro ocasiones. Con dos victorias para Querétaro por dos de Pachuca y se registran cero empates. Contando la franquicia que ahora pertenece a San Luis y esta nueva etapa de los Gallos, los Tuzos han conseguido dos victorias en la Corregidora. Una en el 2010 y otra en el 2014. En la Corregidora, Pachuca logró una remontada histórica en la jornada 17 de la clausura 2014 con marcador de tres goles a cuatro. Con este resultado, los Tuzos avanzaron a la liguilla de ese torneo. Esta será la primera ocasión que Gallos y Tuzos se crucen en la liguilla azteca. Ronda semifinal de clausura 2015. Partido de vuelta y decisivo. Gallos blancos de Querétaro contra Tuzos del Pachuca. Domingo 24 de mayo. 21 horas tiempo del centro de México. Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.